Cuánta responsabilidad, señor presidente, en John Manny Santos, como le dice ahora el narcodictador Nicolás Maduro a su amigo de estos siete años, Juan Manuel Santos. Al presidente Santos hay que preguntarle hoy, en esta sesión del Congreso de la República, que no se había podido dar antes, preguntarle que tiene una gran responsabilidad, no solo con la gran crisis que vive esta nación que él dirige, tiene una gran responsabilidad con lo que le sucede al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, porque Juan Manuel Santos no solo traicionó la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, sino que esa voz que en Latinoamérica enarboló al presidente Uribe, denunciando lo que iba a pasar en Venezuela, esa voz se cayó cuando llegó a la presidencia Juan Manuel Santos. Claro, se confabuló con la dictadura venezolana, con esa dictadura cubana, para poder llevar a este país a eso que estamos viviendo hoy. producto de ese más llamado proceso de paz, para darles cantidad de privilegios a esos narcoterroristas de la FARC que ya estaban liquidados, la mayoría de ellos protegidos allá en Venezuela. detrás de todo esto hay un hilo conductor, no es gratis las 200 mil hectáreas de coca que hoy tiene Colombia, producto de las negociaciones de La Habana y lo que pasa con la narcodictadura venezolana. Es lo mismo, son aliados, son el mayor cartel de narcotráfico del mundo y a eso se prestó este gobierno de Juan Manuel Santos y a este congreso. Hay que decir las cosas como son, la gran responsabilidad que le cabe a la unidad nacional y al presidente Juan Manuel Santos con lo que le ocurre a la hermana república venezolana. ¿Por qué? Hay que recordar lo que sucedía en el gobierno del presidente Uribe y yo rescato un escenario. Hay que acordarnos cómo defendió su embajador en Naciones Unidas, Luis Alfonso Hoyos, ante ese organismo, todo lo que en la OEA, lo que estaba sucediendo con los narcoterroristas de la FARC protegidos en Venezuela. Ya en el gobierno de Santos, lo único que ocurrió fue la protección de ese narcoterrorismo para poder sacar de manera ilegítima ese proceso de paz y no se rasguen las vestiduras aquí. No digan que están en contra de que se robaron la deuda constituyente. Aquí le robaron al pueblo colombiano, aquí le robaron, ya termino, un minuto. Aquí le robaron al pueblo colombiano un plebiscito el 2 de octubre. Y yo no veo la reacción. Ustedes se confabularon. Todo producto de esa alianza macabra, perversa, de la dictadura cubana, la dictadura venezolana y este desastroso gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, John Benny Santos, como le dice Maduro, usted no tiene autoridad moral para exigirle nada a Nicolás Maduro, su amigote con el cual despedazó esta nación colombiana. Gracias, señor presidente.